Los ministros de defensa de Tailandia, Yuta Sassi-Prapa y Camboya-Tibán, acordaron retirar las tropas de una zona fronteriza en disputa. La decisión da cumplimiento a una orden emitida por la Corte Internacional de Justicia. Las delegaciones se reunieron en la ciudad de Phnom Penh, capital de Camboya. Los jefes militares definieron los mecanismos para garantizar la seguridad en la zona durante la retirada de las tropas militares. También se creó un grupo de trabajo para facilitar este proceso. El gobierno tailandés tiene 700 soldados en la zona en conflicto, mientras que Camboya cuenta con mil uniformados.